¡Suscríbete al canal! Vamos a no perder ya tanto tiempo Vamos a darle Ok Damn Parkour 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 Un pinche parkour ¿Qué pedo? Pinche parkour así No sé Un parkour ¿Es en serio? ¿Se la jalaron? Cualquiera hace un parkour ahorita Así bien pinche loco cada vez más De diferentes materiales básicos que nos dan dando Hácelo bien pinche loco Aquí viene lo chido miren Cuatro minutos restantes Ok Llevamos tiempo de sobra ¿Dónde están? Ahí están Y ahora sí ya Material chido Ok Todos andan en chinga Y ya andan como así Nada Aquí vamos a poner esta plataforma Bien Pinche complicado Es acá más a full A ver ahí Pinche parkour molesto Son cuatro bloques Ahí está Este Y luego sigue Esto Y luego Estos papá Estos Ya son los que Dan un dolor bien machín Oh manche Estos A mí como me molestan Cuando están en un parkour Miran No hombre Esto es un parkour A full Se llaman la mamá Ahí Por si es difícil Yo me lo pongo más difícil Ahora Van estas Miran Eh Chequense ¿A poco no? Miren Miren Nada más Miren 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 Dos minutos restantes No hay problema Papá Hay tiempo En esta vida Para todo Aquí Miren Ahí Oh manche Miren Nada más Aquí Miren Aquí es donde Empieza Lo feo Aquí es donde La vinci imaginación Sale a full Ahí está Miren El ahí está 30 segundos no manches este es un pinche parkour a full si un día venia este parkour es copyright fue primera invención mía a votar es convencional esa la rifo la intento otra voy a hacer uno van a ver están enfermos con la lava esta madre que pedo dos dos que es eso que papá ese mira ese mira che vato mal pedo ya te vi que me pusiste a la ñonga este es un parkour putos todo por eso a todos aunque me latean anches vatos mal pedo que pedo con las iluminaciones miren esto que que what the fuck que esto que este güey se dedicó a hacer un mundo ahí me dijeron parkour papá parkour yo hice el más pro de todos la neta a la ñonga yo todos rojos hoy ando de malas gente hoy ando de malas hoy nadie gana por mi culpa nadie va a ganar este enfermo que pedo con el enfermo aquí le dice es no hay panis or ir gadis and your lot please ay ya no me dejaron muchos ratos mal pedo eso no es un parkour papá mira ni siquiera hay donde iniciar bro que pedo es neta gana esta esta que esta ni es un parkour como gana eso yo quedé en cuarta posición eso no es un parkour si güey ches nenas no aguantan un parkour pero bueno gente eso fue todo espero que les haya gustado yo soy su amigo son Jack me despido espero que les haya gustado y bueno este solo me resta decirles que bye bye adiós hasta la próxima nos vemos cuídense pasensela super bien nos vemos hasta la próxima adiós porque no porque no puedo ahí está ahora si adiós me estás moviendo mi cabecita nos vemos chau chau